Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Hemos estado permanentes acá en lo que es Copeco, donde se ha brindado recientemente una conferencia de prensa sobre los resultados obtenidos este día en horas de la mañana por un equipo de expertos que hicieron un sobrevuelo en las cercanías donde se está levantando esta columna de humo que tiene muy preocupado a los habitantes de este sector. Escuchamos lo que manifestaba uno de los técnicos. Lo que habíamos planificado era realizar un vuelo para hacer captura de muestrios de gases, para descartar la presencia de surfuros que nos llevaría a otro nivel. Nosotros particularmente consideramos que son vapores de agua, que son efectos hidrotermales, tenemos muchas referencias, les explicaba también la toponimia, el río Calderón, Cerro Los Hornitos, de cartas topográficas que datan de 1965. O sea que esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la magnitud en la que se está dando en este momento. Lastimosamente las condiciones climáticas del vuelo no nos permitieron hacer la captura de gases ni tomar datos con la cámara geotérmica. Se está planificando un nuevo vuelo. No lo planificamos nosotros, lo planifican las condiciones climáticas. Eso lo va a definir la Fuerza Aérea que es la que maneja ese tipo de información. Queremos hacer primero eso para tener captura y tener una primera información de las emanaciones que se están dando. De forma paralela, se está constituyendo un equipo que va a hacer un campamento hasta el sitio donde llegamos ayer. Para el sitio en que llegamos ayer hay que caminar aproximadamente 8 o 9 kilómetros. Hacer un campamento y al día siguiente vamos a estrenar a gente físicamente capacitada para hacer ese escalamiento. Lastimosamente eso requiere, no es así nomás, subir ese sitio. Entonces la incursión terrestre va a estar conformada por el cuerpo de bomberos y de la fuerza... Cuarto Batallón de Infantería y Batallón de Infantería Marina. Se van a designar personas que realmente están capacitadas para hacer ese tipo de escalamiento para hacerlo con mayor rapidez y realmente que no pongamos nosotros que no tenemos capacidad para eso, no podamos acceder. Entonces, esa es la planificación. Repito, para cerrar un nuevo vuelo, dependiendo de las condiciones climáticas, paralelo se está organizando una visita in situ, que va a ser realizada por gente capacitada para hacer ese escalamiento. Bien, estaremos pendientes de la próxima expedición que se va a realizar, tanto aérea como también terrestre, a esa zona, para definir de una vez por todas qué es lo que está ocurriendo en lo que es el Parque Nacional Pico Bonito, donde se ha venido levantando esta columna de humo. En cámaras, Carlos Córdoba, informando Ramón Maldonado. Muy bien.